Pío López Obrador, hermano del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aparece en dos videos recibiendo dinero en efectivo que, asegura, usará para fortalecer a Morena rumbo a la campaña electoral de 2018. El hombre que le entrega los recursos es hoy un alto funcionario del gobierno federal, David León Romero. Él acaba de ser nombrado por el presidente como director de la empresa de distribución de medicamentos del gobierno, la cual fue concebida por López Obrador para acabar con la corrupción que, acusa, predomina en la industria farmacéutica. Pío López Obrador fue uno de los operadores electorales de la campaña presidencial de su hermano en el sureste del país y fundador del partido Morena. Andrés Manuel y Pío siempre han tenido una buena relación y contacto frecuente. En el momento de la entrega del dinero, David León se desempeñaba como consultor privado, asesor de comunicación social y operador político del gobierno de Chiapas, encabezado en ese momento por Manuel Velasco. Las entregas de dinero fueron grabadas por el propio David León en 2015. Explícitamente conversan que los recursos son para fortalecer a Morena en Chiapas, rumbo a los comicios presidenciales de 2018, en los que Andrés Manuel López Obrador fue el candidato. El viernes 26 de junio de 2015, se encontraron en la casa del hermano del hoy presidente de México. David León lleva una bolsa y le dice a Pío López Obrador que le entrega uno, en referencia al dinero, un millón de pesos. Hablan sobre los siguientes pasos y buscan acordar una fecha para hacer una nueva entrega de dinero. Y te voy a tener también la fecha para que ellos vengan, ahorita ellos van a recoger un millón. Te voy a tener la fecha exacta para que recogan el segundo millón y termina. Exactamente, la segunda millón, pero tú me vas a decir cuándo. Yo te voy a decir el tal, el tal. Pero tú me tienes que hacer el martes. Claro. Aprovechando, aprovechando. No, tú ya vas a tener el discurso perfecto. Exactamente, es decir, ¿sabes qué cosa? Tal día, a tal hora, anoté. Ya. Porque va bien. Sí. Pero tú ya me vas a decir. Sí. Y hazle saber al licenciado a través de tus medios. Estamos en el cárcel. Ese día, David León insiste a Pío López Obrador que le diga a su hermano Andrés Manuel, entonces dirigente nacional de Morena, que el gobierno de Chiapas lo está apoyando. Sí, 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 sí. Pero si el tejido lo metá, la hipótesis, ¿qué hay? Vamos, ya, mira. No, él lo sabe, él no sabe el tecla, él no sabe, porque se lo hace formado. Porque además, si llega el sonido, templete, estas otras. ¿Pero dónde sabe el sonido? Bueno, el apoyo se le da, porque no hay, o sea, es un hombre muy experimentado, aunque se da cuenta. Es que era llego, y no hay sonido, es que no tenía plata. Tres semanas antes de esa cita, ambos se habían reunido en un restaurante. El domingo 31 de mayo de 2015, David León realizó dos grabaciones de ese encuentro con Pío López Obrador. Registró el audio de la conversación en la mesa del restaurante donde estuvieron los dos y colocó una cámara en otra mesa para documentar el encuentro. Después de 15 minutos de plática, David León jala desde su espalda un paquete amarillo con dinero y lo coloca a su izquierda, en el gabinete donde está sentado. Cinco minutos después, sube el dinero a la mesa. Aquí te traigo 400. Entonces, o sea, se la voy a descontar. Sí, te voy a deber 30, porque no me alcanzó. ¿Ya no te rato? Bueno, espera. Pero si yo me iba ahorita a Puebla mañana, y no sé si tengo que colgar toda la semana. Yo tengo que ver a Marcelo, no sé si lo veo mañana o pasado, pero ya con este tema lo veo mañana. Y medio traes oxígeno y ton que sea. El paquete permanece menos de dos minutos en la mesa hasta que el hermano del presidente de México lo recoge. ¿Ya viste? ¿Qué puta? Bueno, voy tantito tarde, pero... Ahí está. Bien, ahora. Venga entonces, ahí está. Echa. ¿Para acá abajo o no? No, no. Ese día, David León le dice en un par de ocasiones que el financiamiento lleva operando casi un año y medio con entregas de dinero cada mes. Bien, entonces, anótalo nada más, ¿no? 30. Digo 30, que esto es resto. De mayo. Mayo. Y se me va a venir pues ya mañana, arranca junio, pero pues vamos en tiempo. Pero estamos en tiempo. Ahorita si estamos, vaya, ahorita si yo te voy a hacer algo por primera vez. En el rato. Sí, o sea, ¿cómo te digo? A ver, a ver, se entrega el mix. Fíjate bien, ahora aunque sea, sin que pase al otro. O sea, de que venza, ¿no? Sí me explico. Pero, a ver, ¿cómo se está? Sí, sí, yo hacía el marco. Ok. Prácticamente año y medio. He estado tarde algunas veces. Pero estamos hoy... Sí, sí, sí. En una tercera reunión, de la cual Latinus tiene el audio, hablan de cómo hacer las transferencias y de la libreta donde Pío López Obrador registra los movimientos de dinero. No, lo que podemos operar aquí es... Si estamos nosotros allá, con César, César les entrega cantidades que tú digas. O sea, yo tengo. Es decir, vamos recapitulando un poquito, nada más para yo tenerlo claro. Es decir, nosotros dimos... En cuenta corriente de los meses, estoy 30.000 pesos abajo, ¿no? Te debo 30.000. Ahí está, ahí está, esa es la Biblia. Puta, está la Biblia. Mira, esta madre, esta no engaña. Esta así es. Puta, esta no hay que... Vamos a ver... No, 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 ahí está. Ahí está, está la Biblia. A ver si luego me deje tomarle una fotito para... Sí, puta, para que, mira... No, para que él, para tenerla con esa claridad. David León fue, durante la transición, coordinador de logística del presidente López Obrador. Ya en el gobierno, se desempeñó como coordinador nacional de protección civil y recientemente el presidente lo ascendió para estar al frente de un nuevo organismo del Estado encargado de distribuir medicamentos, equipos médicos y vacunas. Esto como parte de la estrategia que, asegura el presidente, busca acabar con la corrupción de empresas privadas en la compra y distribución de medicinas. Pasa la prueba de corrupción, David León, porque ese es el nuevo encargo, fundamentalmente, evitar la corrupción. Sin duda alguna, Carlos, creo que esa es una de las fortalezas que más atesoro en mi perfil. Que uno de los mejores cuadros, mejores servidores públicos del gobierno, se va a hacer cargo de este asunto.